No puedo ver lo que pone No puedo ver lo que dice No puedo ver lo que dice No puedo ver lo que pudo decir Me lo pude decir No sé como decía yo Estaba atorintiéndolo No sé como decía yo Pero dice mi empujas Este caos a un candida Que no lo es por eso Estaba en esta cara que viene No puedo ver lo que dice No puedo ver lo que dice Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.